Vamos a hablar de lo que es el Proyecto Fiel. Claro que sí. Bueno, ¿en qué consiste este Proyecto Fiel? En ayudar y tratar de rescatar todos aquellos animales que están en situación de calle, por supuesto, que están abandonados. Y que necesitan de nuestra colaboración, de nuestra ayuda, para poder seguir sosteniendo este proyecto proteccionista. La vamos a saludar a Maggie Figueroa. Claro que sí. Hola, Maggie. Muy buenos días. Gracias por el contacto con Crónica Matinal. Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo están? Buen día, Silvina. Buen día, Andrés. ¿Cómo va? Muchas gracias por el espacio. Contanos de qué se trata este proyecto, que nosotros tiramos algunas líneas iniciales, pero quisiéramos saber un poco más. Y cómo está hoy ese proyecto para que pueda seguir sosteniéndose. Buenísimo. Bueno, les cuento. Proyecto Fiel es una fundación que creamos con nuestras amigas desde cero, dedicada, como bien dijeron ustedes, a rescatar animales, en la mayoría perros y gatos, en situación de maltrato y abandono. Así que, bueno, obviamente nosotros nos dedicamos a rescatarlos, les brindamos un hogar de tránsito. Es decir, ellos son reubicados al domicilio, a la casa o al departamento de una persona que se ofrezca para ser hogar de tránsito. Y el animal, bueno, obviamente lo primero que hacemos es va a la veterinaria. Y ahí está justamente en donde nos pueden ayudar hoy. Nosotras tenemos una deuda veterinaria de más de 2 millones de pesos en este momento. Entonces, bueno, se nos ocurrió organizar una rifa que se sortea este sábado. Así que, bueno, la rifa, por supuesto, todo lo que recaudemos va a ser dedicado a saldar esta deuda veterinaria. Maí, ¿y cómo hay que hacer para colaborar? El número sale a mil pesos y, obviamente, nos pueden ayudar comprando la rifa. Lo que pueden hacer es escribirnos a nuestro Instagram, que es arroba proyecto fiel. Nos dicen, nos escriben, dicen chicas, queremos colaborar con la rifa, queremos comprar un numerito. Y nosotros les mandamos, obviamente, nuestro alias y toda la infobancaria para que se puedan anotar. Hay más de 60 premios y, nada, que fueron donados por más de 30 emprendedores de la ciudad de Córdoba que la verdad que a gente que simplemente por voluntad propia se ha ofrecido ayudarnos. Así que la verdad que está muy buena. Muy buena la rifa y muchísimos premios. Y nos ayudan un montón. Si bien nosotras en este momento podemos continuar funcionando como fundación, no es que la deuda es un impedimento para poder rescatar. Siempre lo que buscamos es el respeto también a la profesión de los veterinarios y a saldar estas deudas. Obviamente, nos ofrecen quizás, nos dar un poquito más de tiempo para pagar y demás, pero bueno, es algo que tiene que ser saldado sí o sí. Claro, claro. Magui, te quería preguntar porque vos mencionabas la tarea que realizan, y uno conoce un montón de gente que individualmente hace esta tarea, ¿no? De rescatar animales de la calle y luego quizás de manera transitoria o de manera permanente la adopción de estos animales como familias acogedoras o no, de manera permanente. La pregunta es, ¿cómo se fueron encontrando para poder conformar esta fundación? ¿Cómo surgió esta fundación de amigas inicialmente? Ay, qué linda pregunta. Bueno, nosotras, la mayoría, somos 13 ahora, somos 13 mujeres, formamos parte de otras ONGs, otras grupos proteccionistas, y nos encontramos así. La mayoría nos conocimos trabajando para otra ONG, y de repente un día decidimos separarnos y formar como algo distinto y algo nuestro. A lo que nosotras queremos apuntar es como para darle un cambio a lo que es el proteccionismo tradicional. Nosotros tenemos un enfoque, Proyecto Fiel tiene un enfoque muy educativo también. Nuestra idea es, como bien dijiste vos, Andrés, muchas personas quieren ayudar y quieren rescatar, y quizás a veces lo hacen de manera que, no sé, no obtienen buenos resultados, o de repente se encuentran con 20, encontramos personas con 15 perros en el patio de su casa, que obviamente tienen la voluntad de rescatar, pero no tienen las herramientas o quizás podemos brindarles como datos desde otro lugar. Entonces, Proyecto Fiel tiene un enfoque muy a lo educativo. No solo rescatamos, sino que también apuntamos a poder ayudar a que las personas se involucren. Claro. Ese es como nuestro principal fin. Bueno, May, y una vez que ven que algún animal ya tiene un nuevo hogar, que ha sido rescatado, que tiene una nueva familia, bueno, ¿cómo lo viven? ¿Cómo se sienten? Ay, es hermoso, es hermoso. Yo creo que, bueno, al día de hoy yo sigo en contacto con familias que han adoptado mis rescates hace años. Hablo por todas las chicas, creo que es algo súper, súper satisfactorio. Y en esto cumple un rol muy importante el hogar de tránsito. Nosotras no tenemos un refugio. No somos un refugio, no tenemos refugio. Es decir, no es que tenemos un lugarcito donde están todos los rescates, sino que están repartidos por toda la ciudad de Córdoba. Y en hogares de tránsito que son personas que ofrecen su hogar, su departamento, su casa, para recibir estos animales. Nosotras, en este caso, nos hacemos cargo de absolutamente todo. El hogar de tránsito lo único que ofrece, que no es poco, porque creo que es lo principal, es, bueno, darle un espacio a este animal y, nada, darle amor, atención. Es muy importante porque el hogar de tránsito es el primer contacto que tienen los animales, imagínense luego, de ser sacados de la calle. Entonces, cumple esa persona que transita el animal. En su mayoría son perros y gatos. Cumple un rol esencial para nosotras. Sin los hogares de tránsito no podríamos, atrevería a decir, llevar a cabo esta tarea. Así que aprovecho también por invitar a cualquier persona que por ahí diga, yo no puedo adoptar, pero bueno, tengo un lugarcito en mi casa. Cualquier persona puede ser hogar de tránsito. No importa si tenés otros animales. Para concluir, porque ahí vemos el alias, el alias proyecto.fiel. Pero la idea también es, para poder conseguir el número de la rifa, primero hay que escribir, contactarse con ustedes en el Instagram, por ejemplo, y luego hacer la transferencia. ¿Vale? Es así. Sí, exactamente. El Instagram es arroba proyectofiel. Bien. Excelente. Ese es nuestro Instagram. Así que nos escriben, nos dicen que quieren numeritos y les pasamos toda la info. Espectacular, espectacular. Bueno, muchas gracias por el contacto con Crónica Matinal. Muchas gracias, chicos. Gracias por el espacio. Que tengan un buen día. Abrazo. Que tengan un buen día. Igualmente. Adiós. Proyecto Fiel, mirá. Es esto es fiel. Aparte, un grupo de amigos que se fueron, colectivamente, y dieron una solución, ¿no? A todo lo que son las mascotas. Y que tienen una deuda de 2 millones de pesos, con veterinaria. Entonces, para poder afrontar estos gastos, están organizando esta rifa. Esta rifa. Bueno, hay que ayudarlos entre todos. Así, este proyecto tan bueno que ayuda a todos los que son los animales en situación de calle.